Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbelli y de todos ustedes. Pues bien, llegamos al ascendente Scorpio, ¿ok? Llegamos al ascendente Scorpio. De verdad, es el signo de las luchas y las pasiones frías, reconcentradas, la destrucción, la regeneración, el sexo, la muerte y el más allá, ¿no? Scorpio es el misterio, el dominio, el yo revulsivo sobre todas las cosas, el cuestionamiento de todas las cosas, ¿no? Bueno, quienes posean a este signo como ascendente pueden ser dos tipos físicos bastante distintos. Pueden ser pequeños o en juntos de estatura, más bien, o también pueden ser altos y robustos. Pero sea cual sea la estructura de su cuerpo, lo que nunca falta en Scorpio como ascendente es la nariz anguiñuela, las cejas espesas y los ojos duros, brillantes y magnéticos. La poderosa mandíbula también que indica la gran determinación de los nativos de este signo, ¿ok? Aunque a veces la constitución sea enfermiza, siempre es muy resistente y a pesar del gran desgaste de las fuerzas físicas y sexuales a que son propensos, la duración de la vida suele ser superior a lo normal. En lo intelectual se caracterizan por un agudo sentido crítico que llega a ser mordaz, agresivo y polémico y su gran curiosidad y capacidad de trabajo le capacita para grandes empresas. Aunque a veces sus obsesiones, impulsividad y sentido crítico llegue a anular sus verdaderas posibilidades. La sensibilidad es muy acusada, los sentimientos son profundos, la voluntad es muy imperiosa, pero a veces es egocéntrica. Y como posee un gran dominio de sí mismo, no exterioriza sus fuertes pasiones, lo que puede convertirlo en celoso, astuto, vengativo, a veces tiránico o incluso sádico. Se interesa por cuánto se relaciona la vida con la muerte y al más allá. Ya sabemos que muchos, muchos han dicho que Scorpio es el cementerio del Zodíaco, a veces en forma casi obsesiva, por lo que es fácil que destaquen la medicina, investigación, política, ejército, todo lo que sería el estudio del paranormal. De no existir graves disonancias en temas, tiene asegurado el éxito en la vida. Todo cuanto consiga se lo deberá a sí mismo, ya que no es un signo de suerte. Siendo su vida una lucha cotidiana, sus ganancias suelen ser sustanciales, pero debe vigilar su tendencia al despilfarro, al placer y a los paraísos artificiales. Su sexualidad es muy poderosa, precoz y sin refinamientos, precocidad, que puede impulsarle a matrimonios tempranos y precipitados que rara veces serán satisfactorios. De no ser así, y dado que su descendente es Tauro, nada más que Tauro, porque Tauro y Scorpio se compaginan requete bien en todos los aspectos, no podía ser otro descendente para Scorpio. Así que aquí vemos como descendente de la figura del toro, Tauro, antes de decidir una unión definitiva lo meditará mucho, por lo que el matrimonio será tardío, a veces lo hará hasta por interés y con cuyas personas haya mucha sexualidad y de carácter pasivo, permitan que resulte estable y duradero, porque buscarán personas que le soporten todo. A veces es por eso que dicen, mi ascendente me domina, porque el ascendente tiene pinceladas fuertes dentro de lo que sería nuestro carácter, así que tenemos que aprender un poquito a dominar esto, por eso es importante estudiar qué parte buena del ascendente tengo y qué parte mala, no para criticarme, sino para superarla, dominarla y enfrentarla. Bueno, este era un poco el estudio del ascendente en Scorpio, yo soy Cecilia Casbel y nos escuchamos en el próximo vídeo. Chao, chao.